Oigan, quiero mostrarles algo y es que ahorita vamos a desayunar arepa porque pedimos Pero también trajimos arepa para hacer acá en el hotel Y también trajimos una panquequera precisamente para hacer las arepas los días que queramos hacer arepas acá en el hotel Les quiero presentar la nueva banda Vocalista, baterista, ukulelista Amor, quiero un café ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? ¡Qué miedo! Y bebés, mientras edito Calle Puso, el nuevo video de Shane Dawson y ya lo quiero ver todo Yo ya estoy traumatizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!